El transporte estaba lindo, tiré entre el tronco y las flores y agarré este arco, nuevamente la red d'arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día estamos en un capítulo más de 10 minutos pescando con Simonuca con Mosca. Tengo acá una red d'arte, espero que se vea bien ahí en cámara, y una variación de Besant Tail, estoy rocanroleando el carrete de ruta 55, y la caña Vision Hero número 4 en 10 pies, es un río bastante chico, así que no quise usar la Dragona NPS ni la Nif Maniac, a pesar de que aquí hay truchitas muy chiquititas, así que bueno, vamos con los 10 minutos, son las 12.27 me parece, así que hasta las 12.37, partiendo, agradecer a mi tata, a mi papá, Raúl Slachewski, por facilitarme su auto para poder recorrer la carretera austral, muy agradecido viejito. Vamos a ir atacando este río arriba, con tiros cortos y controlados, casi no estoy proyectando líneas, por eso es que una caña de 11 pies no era necesario, se fijan en un río bastante corto, y estoy tratando de pegarle a lugares donde hay una roca por debajo, algún colchón que pueda mantener una trucha protegida de la corriente. He tenido algunos piques, pero no he podido enganchar nada. Ha estado lloviendo últimamente acá en Coyaique, estoy como a 40 minutos de Coyaique, y a unos 5 minutos caminando de un puente, caminé un poquito río abajo para pescar los ríos arriba, ahí tengo otro pique, estos días así nubulados, me gustan harto, vamos a pegarle allá, que se ve bastante interesante, esa corredera de ahí, no sé si he pegado fondo o he tenido pique, vamos a intentarlo de nuevo, voy a cambiar un poco el ángulo, es importante a veces cambiar el ángulo, cuando uno cree que hay peces en el lugar que está lanzando a veces un cambio de ángulo, hace que la deriva sea distinta, y la trucha que no se movió a tomar la mosca, la tomé. No me resultó, vamos a seguir avanzando, en total es una salida de exploración, tampoco vine por mucho rato, mi señora se quedó en Coyaique, está haciendo unos trámites, necesitaba estar en el banco y qué sé yo, así que yo me pegué una escapadita a pescar. Bien, no pillé nada ahí, vamos a tratar partiendo de este pozón que se forma, pero de la parte trasera, y a mí me gusta siempre partir de atrás hacia adelante, la ventaja es que se nos pinche una trucha, no espanta a la que está más adelante. Vamos a probar antes de donde me voy a parar, hacer unos lances, no creo que me meta tanto el agua, es un río chico. Por ejemplo, aquí hubiera aprovechado, he podido aprovechar el largo de una caña un poco más larga, ahora, estoy pescando al hilo puro. A ver si le damos con una trucha. Me enganché al frente. Lo bueno es que no perdí la mosca. Es bueno este típet de fluorocarbono. Estoy enredado en la punta. Ahí sí. Tenemos la primera ya. Un arcoiris. Tomó la red dart. Me voy a mojar las manos, no voy a usar el chinguillo. Ahí está la red dart. Bien clavada. Vamos de nuevo, ahora se está la hermanita. Vamos de nuevo, ahora se está la hermanita. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Tuve un segundo pique. Lento me está levantando un poco la anispa. Aquí lo que podría hacer es lastrarla un poquito más. Pero nos vamos a quedar así porque las rachas no son constantes. Uy, otro pique. Si se fijan, el pique está bien pegado ya a las plantas. El tiro es bastante difícil, pero con la visión y experiencia logramos hacer una buena presentación de las moscas. Y como ya veros, agarramos una trucha. Lo que voy a hacer ahora es lanzar un poquito agua arriba para que el agua empuje a las ninfas y caiga en el pozón. A veces ese efecto hace o se transforma en pique. Lo que sí hay que estar bien atento al indicador. Ahí está la segunda. Que tomó la variación de la Besant Tail. Vamos a marcar las truchas. Ya son dos. Vamos a saltarnos este pozón. Porque aquí deberían haber unas cuantas truchas más. Si lo pescamos bien con cuidado, pero se fijan es bastante chico. Así que nos vamos a mover un poquito rápido. Y aquí podríamos tener éxito en estos pockets. O pequeñas piscinas que se forman con la dificultad de ese árbol caído ahí. La idea es poner los perdigones lo más cerca posible. Sin enredarse. Ahí me quedo enganchado, me quedé enredado al fondo. Vamos a limpiar acá. Vamos a irnos por el lado. Nada. Ya, está súper difícil. Voy a tratar de montarle al póker que se vaya puede tener una trucha. Vamos a limpiar la mosca primero, sí. Es un tiro nomás que quede bien preciso. Ahí está. Nada. Sigamos entonces. Aquí el agua está bien clarita. No veo truchas comiendo, pero vamos a hacer unos tiros igual. Uy, la perdí. Ahí está. Vamos a la tercera ya. Voy a mojar las manos. Tomo la pesante. No es muy grande, pero muy entretenido. Además, al lado del puente siempre le dan como huaraca. Además, queda cerca de Coyhaique. Me habían comentado que el ingreso a este río era complicado porque no tiene mucho acceso. Pero yo dije, bueno, por el puente no vas, pues. Sí. ¿Qué tanto? Y así todos pueden ver que no necesariamente hay que tener contacto. Mi amigo. Uy, la perdí. Para pescar y pasarlo bien. Ahí está la otra. ¡Woohoo! Esa la vi posicionada al final del... Justo antes de la caída. Tomo la red Dart. Ambas moscas las vendo... En mi sitio web. Voy a poder empezar a despachar a partir de abril. Pero pueden empezar a ponerme pedidos desde ya. Como ven, en toda la carretera austral, y no solamente en la región de los lagos, funcionan estas moscas. Es por eso que las ato. Porque me funcionan bien en todos lados. Bueno, amigos. Se terminaron los 10 minutos. Yo voy a seguir pescando para disfrutar los 30 que me quedan. Y nos veremos para la próxima oportunidad. Lo que sí, antes de retirarme, quiero dejarle un tip para el concurso de la caña de Chile Pesca Mosca, que se llama Marca Dragón, modelo NPS o Nymphro Series. Y el tip que voy a preguntar es, cuando me enganché en el árbol y tiré de las moscas, se salvaron todas. Ustedes en este video vieron que se salvaron. No de ese, sino que en la escena anterior. Entonces llevan dos videos con dos tips. Uno, es cuando hago la revisión de la Dragon, en donde voy a preguntar qué moscas usé. Y en este caso, donde voy a preguntar si cuando las tiré del arbusto, donde me enganché, se salvaron las dos o no. Eso era entonces, amigos. Un abrazo grande, viejo. Te quiero mucho, muchas gracias por prestarme el auto. Si les gustó este video, denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, los que se quedaron para el final, estas son algunas otras truchas de este mismo río, que están saliendo un poquito más grandes. Tiene pozones pequeños como esto. ¡Uy! Con truchas un poquito más grandes. Y más moscas. Mismo pozón. Bonito el arco. Con muy lindos colores. ¡Uy! Sí. Están un poquito flaquitas. Pero sí, casi los 30. ¡Uy! Es Pozón. ¡Uy! 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 Gracias por ver el video.